Hola que tal amigos bienvenidos a Fácil y Rico en Francisco el día de hoy voy a preparar unos trocitos de puerco de lomo en una salsa de chile guajillo con nopalitos bien bien ricos acompáñenme hasta luego ya tengo los nopalitos cociendo es una librita en cuadritos de prenda le puse media cebolla y dos hojitos de laurel y un dientito de ajo con una pizca de sal eso es para cocer los nopales acá tengo seis a siete chilitos guajillos es para dos libras de carne de puerco de trocitos de puerco ya también los tengo ahorita los voy a pasar a licuar y a colar y aquí tengo la carne cociendo recuerden esto ya lo adelante para grabarlo son trocitos de lomo de puerco pueden hacerlo con costilla o pueden hacerlo con espinazo también pero a mí me gusta mucho con estos o ya los tengo cociendo para adelantar el vídeo aquí voy a adelantar ya en lo que está mi carne mi carne ya tiene como unos 15 20 minutos se voy a empezar a moler el chile y lo voy a colar para en cuanto salga mi carne esté esto ya licuado para guisar lo voy a poner un poquito de esta misma agua puede hacer del caldo de allá no importa nomás es una poca para que me ayude a licuar para que las aspas agarren el chile ya sé que unas tres cucharaditas con esto está bien esto es opcional también amigos lo pueden colar o no lo pueden colar agarre un poquito de caldo de la misma de la que estoy cociendo para para limpiar el exceso que quedó en la licuadora recuerden esto es opcional ya están mis nopales les voy a los voy a colar voy a poner un poquito de agua no no tienen nada que más para que se le quiten las barritas y voy a dejarlos escurrir ya también la hojita de laurel se la pueden quitar o se la pueden dejar pero pues yo yo se la voy a dejar ahí miren qué rico se ven bueno amigos de aquí está mi carnita cocida completamente suavecita voy a agregar un poquito de aceite a mi ollita para freír la el chilito voy a poner primero mi carnita a dorar para que le des a este toquecito dorado y amigos voy a dorarlo por unos 5 10 minutitos nomás para que agarre doradito si lo quieren doradito a mi me gusta que quede doradito ya está la carne bien blandita miren bien blandita y bien cocida son lo único que le voy a dar va a ser ese toque doradito eso ya es opcional en ustedes bueno amigos ya agarró su toque doradito que querían solamente un poquito vamos a agregar la salchita de aceite de aceite y vamos a freírla un ratito recuerden amigos a la carne ya le puse sal a los nopales también tienen sal ahorita solamente ahorita que hiero unos segunditos voy a ponerle unas cucharaditas de el mismo jugo de la carnita y voy a incorporar los nopales ya para probar a ver si le hizo falta un poquito de sal miren nomás que chulada va a quedar este chilito de salsa guajillo con lomito de puerco ya nos vamos a servir unos minutitos que se fría ya si lo quieren más más caldudito más aguadito yo lo voy a acompañar con unos frijolitos aparte cocidos si lo quieren más agadito más simplemente hay que agregarle un poquito más de agua para que hierva de la misma carnita le voy a poner ya unas dos cucharaditas del agüita que solto la carne nomás para que vuelva a dar una buena hervida y ya que está ya nomás la voy a probar a ver si le hace falta poquita sal la verdad amigos no le faltó sal y nada no le voy a poner nada ya nomás esperemos a que hierva y ya está lista nuestra salsita de pigi bueno amigos aquí ya pasaron como quince minutitos ya está nuestro lomito de puerco con salsita de chile guajillo ya nomás voy a servirme un poquito miren los palitos ven que quieren que quede en el caldito ya nomás voy a calentar unas tortillitas y me voy a poner unos frijolitos donde hay ya aquí están mis frijolitos miren cocidos pueden ser guisados de su preferencia pero yo cocí unos poquitos vamos a ponerle a un ladito aquí tengo unas tortillitas para que vean que no os cuento y vamos a comer bueno amigos miren así es como quedó nuestro lomito de puerco en chile guajillo con frijolitos no se les olvide suscribirse darle like comentenme que otra cosa quieren que prepare y intentenlo hacer y cuéntenme como quedó nos vemos hasta la próxima gracias